Estas obras, a pesar de las dificultades financieras y de la importante inversión requerida, fue íntegramente del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien me instruyó para realizar de inmediato los procedimientos de contratación de manera legal y transparente. En cumplimiento a su instrucción, se licitaron públicamente estas obras para la capital del Estado, que obedecen a la finalidad de mejorar sustancialmente la movilidad de los cuernabacenses y de nuestros visitantes, al contar con vialidades prácticamente nuevas, que en la mayoría de los casos no habían sido atendidas en los últimos 20 años, a pesar de que son las más transitadas. Respecto al avance y la ejecución de la obra, me permito informarle que esta avenida Teopanzolco está concluida al 100% en esta primera etapa. Se realizaron trabajos de bacheo profundo y superficial, renivelaciones de carpeta asfáltica, colocación de carpeta asfáltica, renivelación de rejillas, pozo de visita, registros de agua potable, telefonía, televisión por cable e internet. Y el balizamiento en 1.4 kilómetros de la esquina de la avenida Plan de Ayala hasta Estrada Cajigal, por un monto total de 8.83 millones de pesos. Y el balizamiento en 1.4 kilómetros de la avenida Plan de Ayala hasta Estrada Cajigal,